Dos jóvenes y un veterano en las tres mejores paradas de la jornada 30 en la Liga Nacional de Fútbol Sala. En la número 3 está un veterano, está Molina. El portero de Ríos Renovables en el partido frente, Ajumilla, le saca con el pecho ese disparo perfecto a Chino. En la número 2 está Basmalis, está el portero de Humacón Zaragoza, que en esta jornada tomaba los mandos de la portería y le hizo ese paradón perfecto a Juanillo, que remató desde la frontal con toda la intención del mundo, pero Basmalis puso el cuerpo y sacó el balón y la mejor parada de la jornada la hizo Iker, el portero de Inter Movistar partido frente a Azcar Lugo. El disparo de Antonio Di, la saca Iker y hace la mejor parada de la jornada.